Hoy desperté con las estrellas Esas que brillan aún estando al sol Imaginé que era una de ellas Iluminando todo alrededor Siento tu voz dentro de mí Quiero gritar Quiero soñar que soy de ti hasta el final Como lluvia eterna Quiero estar mojada Como lluvia fresca Que no ha tocado nada Moja mi corazón Moja mi corazón Deja que me ahogue Con las gotas de tu amor Píntame toda con la arena Deja que el cielo caiga sobre el mar Que con tus besos puedas siempre alcanzar El universo que se crea cuando estás Siento tu voz dentro de mí Quiero gritar Quiero volar dentro de ti hasta el final Como lluvia eterna Quiero estar mojada Quiero estar mojada Como lluvia fresca Que no ha tocado nada Moja mi corazón Moja mi corazón Moja mi corazón Moja mi corazón Deja que me ahogue Con las gotas de tu amor Sabes que siento tu voz dentro de mí Quiero gritar Quiero gritar Quiero gritar Hasta el final Como lluvia fresca Que no ha tocado nada Moja mi corazón Moja mi corazón Es como lluvia fresca Yo quiero estar mojada Como lluvia fresca Que no ha tocado nada Moja mi corazón Moja mi corazón Es como lluvia Que no ha tocado nada Que no ha tocado nada Como lluvia fresca Quiero estar mojada Quiero estar mojada Moja mi corazón Moja mi corazón Moja mi corazón Moja mi corazón Deja que me ahogue Con las gotas de tu amor En tu amor En tu amor Muchas gracias Que hablamos aquí De que ibas a estrenar el disco Y por fin Lo escuchamos en Hoy es posible Muchas gracias por invitarme A tu programa otra vez Nada Como siempre Marta ¿Tú crees en los métodos de adivinación? Creo que hay que creer más en uno mismo Creer en uno mismo Es una mujer Digamos que es escéptica Marta Sánchez No demasiado Entonces ¿En qué cosas cree Marta Sánchez? En el trabajo Y en el amor Bien Bueno pues Amor Y trabajo No le faltan a Marta Sánchez Estoy segura Que va a ser un éxito Durante todos estos próximos meses Single tras single Y yo no sé Creía que moja mi corazón ¿Lo habías escrito tú? No, esto no ¿Cuál has escrito tú? Escrito tres del disco Tres Bueno pues Mucha suerte En tu nueva andadura Y Marta Hasta siempre Ya sabes Que te queremos aquí En este programa Gracias Hasta pronto Vamos por acá